En palabras simples y comunes, yo te extraño En línguas eternas, mi vida eres tú En toda simplicidad sería, yo te amo Y en trozo de pocilla, tú serás mi luz, mi bien El espacio de mi alimento, de tu piel que es bondad La fuerza que me mueva adentro para recomenzar Dentro del cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerá mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida lo perdiere un distante Que me llene de ti Para amar de suencia, amarte vida No tengas miedo, no es mi duda Que tú serás mi mujer Mira a mi pie, yo lo desvuelto Para que vivas en él No tengas miedo, es mi duda Que tú serás mi mujer Mira a mi pie, yo lo desvuelto Para que vivas en él En palabras simples y comunes, yo te extraño En mi guay a tu alrededor, mi vida eres tú En toda simplicidad sería, yo te amo Y en trozo de pocilla, tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento, tu piel que suena La fuerza que me mueva adentro para recomenzar Dentro del cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al amor Si la vida me permite al amor tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida lo perdiere un distante Que me llene de ti Para amar de su deseo, amarte vida No tengas miedo, es mi duda Que tú serás mi mujer Mira a mi pie, yo lo desvuelto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedo, es mi duda Que tú serás mi mujer Mira a mi pie, yo lo desvuelto Para que vivas en él Para que vivas en él ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.